El segundo día, el martes 23, luego viene el miércoles, o sea, por horas, luego viene el jueves, el viernes, y el cuerno. Entonces los eventos más importantes que voy a saltar, lo más importante de los que no están pues como la iglesia del trabajo, que empieza con la presentación en el día de hoy, luego viene el transporte de ese día, lo que está sucediendo. Este, primero, es el día más, pues la presentación de biblioteca, para identificarlo. Luego viene entonces el derecho que fue buscando el salón, más o menos a las 7.35. Luego viene el siguiente evento, se llama Firmen. Luego viene el otro evento, se llama Los Retrasos. Y como ya he visto, vamos a cerrar más. Luego viene el otro evento, se llama Organización del Salón. Y aquí está la primera evidencia de lo que es el video. El video está debidamente editado para el evento. Esta año, ya está subido. Bueno, ahí termina el video. El siguiente evento de este día, el video relativo, se llama, sigue llegando, este al baile. Ahí está la ronda. El profesor dice que lo recibe a todos, los compañeros de una gente lo van a acomodar. El siguiente evento se llama Distribución de los Equipos de Cómpicos. El compañero allá, la foto, no, 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 no. El siguiente evento ya se llama Trabajando en nuestro primer contacto con Nadaví. Entonces ya vimos la, 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 luego vino el otro evento que se vía, fue la hora del que se vía. Luego ya continuamos con el otro evento que puede seguir trabajando, entonces empezamos a ver el material. Bueno, viene el día 2, acá en la línea de tiempo, en el martes, en el martes, en el martes 23, el primer evento se llama Ni Uno Más, el compañero dice, ya se los dije, el compañero dice, no se olviden, ella responde, pues ya sabemos, es, 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 ni uno más. Luego vino el otro evento, relativo a ese día, se llama Firmen, y el consultorio decía que hay que firmar la asistencia, y el compañero fue ahí, y luego viene otro evento relativo desde ese día, la compañera se nos presentó, y le dije, vine a ayudar, pregunten lo que quieran, ella le dice que vino a ayudar, y le aplaude, y dice que era otro de los eventos que se hicieron ese martes, y que es la cirugía de la campanita. Luego vino otro evento, se llama, que dijo que vino, no era que iba a ayudarlo. La cirugía de la campanita. a comer de nuevo ella le comenta al organizador si se consumían el siguiente evento de ese día se llama que frío ella decía que frío apague en el aire o me voy otro evento de los de ese día se llama me caí hasta allí hemos visto fotos y hemos visto videos viene el día 3 entonces la presentación del día 3 empezamos con el préstamo de los distintos se llama me lo devuelve otro día ese día pues prácticamente todo fue trabajar y trabajar en Uribe entonces tanto trabajo y el profesor explicaba el tema de hoy son locotas alguien preguntaba el tema de hoy son locotas de que? está loco continuamos con los eventos de la semana empezamos a dejar con los videos de youtube el siguiente evento de este día mi resolencia es muy fácil clic contrario opciones luego pegas luego sales mientras ahí está la opción luego minimizas si no puedes me escribas el correo voy a ir nuevamente la parte del reto lo más esperado bueno el tema de hoy era convertir los videos que ya habíamos creado en youtube y bajábamos la aplicación ¿cómo se convertían? el siguiente evento de este día fue uy no sé qué pasó pero todo quedó al revés luego viene otro evento que la mola silla vacía como en el congreso donde están los pedidos donde están los pedidos luego viene otro evento al final se llama de plazo mucho trabajo ah para el viernes no da más plazo El último evento de ese día No se demoren Devuelvan en los computadores Y terminábamos En ese día Luego vino el día 5 Y es el día de hoy Ese día me tocó suponerlo Porque ya se terminaba No había forma de tomar la foto El mismo era muy difícil Algo así La socialización Que es lo que estamos haciendo Y al final un consejo Para poder meter la parte De lo que me hacía Pablo Dice la nueva ley de educación Propone continua motivación Por parte del educador Y como afirma la psicología Educacional moderna La llamada pedagogía De la ternura Alienta el desarrollo Integral del educando Hacia la obra En sus experiencias De lo que Veamos un ejemplo Al iniciarse la relación pedagógica Es necesario Nuestra de afecto Cariño y contención A través de un diálogo Fuente y motivador Cómo va todo Bien Si queremos quitar esa publicidad Entonces uno compra la parte De ahí Nos toca cargarnos todo eso Entonces hay un ejemplo De la pedagogía Luego viene Continúa y dice Después de una semana Si los logros no son los esperados Una palmada de aliento Actuará como estímulo Aquí tenemos El ejemplo Cómo deben hacer Luego Y ahí Pues básicamente Lo que pretendo mostrar Es el uso de los kits Y luego viene Y el consejo sigue Para que la metodología Se ha completado Después de un mes Y los resultados Aún no se hubiesen alcanzado Es aconsejable Recuir al silabeo Gracias Gracias Gracias